Si tú te vas Si tú ven, ven, un mentiroso Ven, ven, y tú condenes Ven, ven, yo te digo amor Bonjour, yo soy L'amour, el amor soy yo And I say my love Bonjour, soy moi L'amour, el amor soy yo Y ahora Ven, 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 por siempre Ven, 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 por ti Por ti Mi vida Ven, 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 tu vida Ven, 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 por ti Por ti Y ahora Ven, 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 por siempre Ven, 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 por ti Por ti Mi vida Ven, 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 tu vida Ven, 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 por ti Por ti Si tú te vas No te perdón Ven, 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 y un disparo Ven, 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 es tu condena Ven, 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 si tú te vas Eres un maldito Ven, 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 un mentiroso Ven, 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 y tú condenas Ven, 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 yo te digo amor Bonjour, yo soy L'amour, el amor soy yo And I say my love And I say my love Soy moi L'amour El amor soy yo Si tú te das amor, amor Si tú te das amor, amor Y ahora Bang, 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 por siempre Bang, 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 por ti Mi vida Bang, 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 tu vida Bang, 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 por ti Por ti Y ahora bang, bang, bang Por siempre bang, bang, bang Por ti Por ti Mi vida bang, bang, bang Tu vida bang, bang, bang Por ti Por ti Mi vida bang, bang, bang